Lo que hemos estado analizando es que el impacto puede rondar entre 3.000 y 4.000 millones de pesos para la provincia de Santa Fe, de pérdida, y obviamente impacta directamente sobre municipios y comunas porque el 13,73% de ese monto se coparticipa en la masa coparticipal en municipios y comunas, así que serían alrededor de 500 millones de pesos lo que va a dejar de transferirse en los municipios y comunas. Obviamente esto afecta profundamente el presupuesto provincial que estaba calculado, estaba previsto, es dinero que estaba destinado, digamos, al cumplimiento de los distintos programas que se está llevando adelante la provincia y que se une, porque no es la primera cosa, a otras decisiones que ha tomado el gobierno nacional y que también afectaron, como ustedes recordarán, la no transferencia de lo que fueron el impuesto, las retenciones, digamos, sobre los productos que se exportan. De tal manera que esto se une ya a una retracción de recursos que se viene ideando y una falta de pago de las deudas que históricamente tiene la Nación Argentina con la provincia de Santa Fe, sumada a la que significa el déficit de la carga previsional que tampoco ha sido atendida. Y a eso le sumamos lo que recién decía el secretario de Hábitat Diego Leone, que es la discriminación profunda que hemos recibido en todas las materias, en todas las materias, en todos los órdenes, partiendo de la obra pública nacional que no existe en la provincia de Santa Fe prácticamente y en prácticamente todos los programas, entre ellos los recursos de vivienda para poder seguir haciendo las viviendas en la provincia. Así que lo vemos con profunda preocupación porque, digamos, los problemas de la economía nacional ya impactan directamente en las economías provinciales, en el sostenimiento de las fuentes de trabajo, hay una paralización de la economía que se está notando cada vez más, sobre todo en el sector productivo, en el sector industrial, y eso va a traer como consecuencia, además de la pérdida de transferencias de recursos, la pérdida por, digo, menor recaudación tanto de los impuestos provinciales como de los impuestos nacionales. Así que la situación es muy comprometida y que obliga a que el gobierno esté día a día analizando la situación y tomando las prioridades para la asignación de los recursos. Se ha hecho una nueva presentación judicial la semana pasada, tengo entendido, acerca de las últimas decisiones que se ha tomado a nivel nacional. Claro, porque estas decisiones que se han tomado son decisiones totalmente, digamos, ilegítimas porque para poder transformar la legislación impositiva se necesita una ley. Justamente, ¿por qué? Porque de esta manera se afecta en forma unilateral y a veces hasta caprichosamente lo que ya es dinero que las provincias estaban contando para atender sus obligaciones. Así que, bueno, esperamos que el gobierno nacional compense de alguna manera estos recursos porque de lo contrario, bueno, la crisis va a ser muy fuerte en todo el interior del país. El gobierno dice, bueno, nunca las provincias han recibido semejante caudal de coparticipación como en estos últimos años de Macri. Bueno, la verdad que no sé a qué se refieren. Lo que han recibido las provincias es lo que les corresponde y a veces menos de lo que les corresponde. Es decir, están refiriéndose seguramente porque se recuperó el 15% que el otro gobierno lo había quitado y no lo reconocía. Pero en realidad es lo que corresponde por los sistemas de las leyes de coparticipación. Bueno, que no es el caso de la provincia de la Fe, yo creo que la provincia de la Fe recibe menos y estamos igual que con el otro gobierno porque no hemos recibido obras públicas. Usted ve la obra pública en Capital Federal, la ve en la provincia de Buenos Aires, pero no en esta provincia. Me refiero a la obra pública nacional de las obras que le corresponden a la Nación, de hacer las rutas nacionales, las autopistas nacionales, los puentes tantas veces prometidos y no ejecutados y tantas otras cosas. Gracias por ver el video.